Entonces la presentación de caso va a ser una mujer que vamos a llamar conocida para que le diga su identificación va a ser una mujer de 33 años natural de Neiva, vive aquí en Bogotá está casada, tiene escolaridad profesional y se desempeña como ingeniera civil actualmente está estudiando maestría y tiene un esposo y dos hijos de 9 y 5 años el motivo de consulta de esta paciente es que no aguantaba más y me mandaron a la clínica en la enfermedad actual entonces tenemos una paciente de 33 años que viene remitida a una clínica de tercer nivel con un cuadrado de aparente inicio hace un mes exacerbado hace dos semanas consistente en ánimo triste la mayor parte del día de predominio en las mañanas, casi todos los días asociada a insomnio y reconciliación tendencia a la quinofilia, ideas de muerte ideación de suicidio estructurada astenia, dinamia y anedonia adicionalmente a esto presenta llanto fácil e irritabilidad en ocasiones con enfrentamientos verbales hacia su familia de esto refiere, estaba durmiendo dos o tres horas por día además llevo 15 días pensando en que es mejor morirme y llevaba todos esos días pensando en que algo debía pasar y definir mi situación sabía dónde estaban los medicamentos cogí un cuarto de frascos de cada uno y no me acuerdo cuántos de acetaminofén y me los tomé porque yo siento que no sirvo para nada que a mi Dios me abandonó porque me siento un fracaso una carga siendo madre yo no me veo más allá yo no siento que en este momento tenga un futuro y en la casa me estoy desesperando con los niños ya no los trato bien como quisiera y con mi esposo tampoco siento que no sirvo para nada adicionalmente a estos síntomas que vemos al principio la paciente nos refiere también síntomas de ansiedad desbordante de inicio súbito que pues duran más o menos tres horas existen en síntomas neurovegetativos como parestesias de manos y rostros sin embargo pues son autolimitados y el último episodio pasa tres días adicionalmente a este tratamiento de la presentación sin embargo ha afectado su rendimiento académico como factores estresores pues la paciente dice que venía trabajando hace mucho tiempo con una empresa renunció para buscar un trabajo mejor y lleva seis meses desempleada adicionalmente dice que siempre se reprocha y que no quiere ser de esas amas de casa mantenidas como factores protectores menciona a su esposo y a sus dos hijos y dice que si no hubiera sido por ellos lo hubiera hecho antes como funcionalidad previa entonces la paciente dice que en diciembre pues tenía una rutina y el trabajo que la tenía ocupada y no tenía tiempo para aprender todas las cosas les recuerdo por favor que silencien los micrófonos estamos teniendo un poco de interferencia entonces la paciente estaba trabajando estaba muy ocupada sin embargo esto le alejó mucho de su familia por lo cual decide renunciar como antecedentes de importancia tenemos una paciente que no sufre ninguna otra comorbilidad tiene procesamientos quirúrgicos de corrección de fractura maleolar por un trauma hace cinco años pomeroy y cesárea ginecológico tiene la pomeroy hace cuatro años una vida sexual activa con última regla de 15 de mayo del 2020 y una fórmula obstétrica G2 C1P1B2 como tóxicos requiere consumo de alcohol de patrón ocasional cada dos semanas última ingesta hace dos días en el intento de suicidio en hospitalarios tiene una hospitalización en 2017 aquí en la clínica psiquiátrica donde le diagnostican ansiedad y depresión con controles irregulares por psiquiatría y psicología ambulatorias el último control pasa un año como familiares requiere una tía paterna con sed de mamá y una tía materna con rastorno depresivo mayor en los antecedentes farmacológicos pues se resalta que en el 2017 le dieron salida de la hospitalización manejo con floxetina y clonazepam sin embargo dos meses después de iniciar el tratamiento lo suspende por decisión propia ya que se sentía mejor en el 2018 consultaba consulta externa por cuadros de insomnio donde le recetan leomepromacina sin embargo pues tiene mala adherencia a esto y viene ese tratamiento desde entonces en los signos vitales de ingreso pues vemos que está dentro de límites normales al examen físico lo único positivo es a piel y paneras presencia de lesiones puntiformes en pliegues anticovitales de ambos brazos sin embargo la paciente refiere que fue por intentos de punción en la clínica y la revisión por sistemas nada importante pues hacia lo que es la historia personal de la paciente tenemos que es una paciente producto de primera gestación tiene la fantasía de ser deseado su parto y su nacimiento pues fueron de alto riesgo por antecedente de meningocele de la madre no requirió ucinio natal tiene lactancia positiva durante siete meses y la paciente en cuanto a sus relaciones refiere que no es mucho de amigas a diferenciar lo que es una amiga de una compañera y refiere que se cambió de colegio esto pues porque presenció el posible una posible agresión por abuso sexual de una compañera tenía miedo que le pasara lo mismo y se cambió en su nuevo colegio en décimo grado refiere que ella misma fue víctima de un intento de violación cuando un compañero le dio pues como una golpiza y después la atacó a drogada para tratarla de violentar sexualmente en su espera laboral dice que ha laborado durante siete donde siete empresas sin embargo pues aquí vemos una característica de su personalidad es que era bastante rápido la salida para la toalla frente a las reglas alimentales refiere que tuvo un novio a los 17 años que te mató sobre esto y en la actual en los hobbies pues refiere estar con la familia sin embargo pues no tiene ningún interés personal de la paciente en el núcleo secundario tenemos que estar en una unión católica desde hace nueve años con Jota de 43 años que también se desempeña como ingeniero de esta relación nacen dos hijos varones que son A de nueve años y Jota de cinco años en su relación con estas personas pues refiere que con el esposo es buena tienen problemas pero los pueden resolver y con sus hijos dice que a pesar de que ha intentado todos los métodos y intenta siempre dar lo mejor porque sí nunca ha sentido que ha sido suficientemente buena madre En el examen mental entonces tenemos una paciente amable colaboradora que realiza contacto visual y verbal de manera espontánea de género femenino cuya edad aparente concuerda con edad cronológica con textura delgada estatura baja y tez blanca su presentación personal es adecuada para el contexto está alerta orientada en tres esferas eucroféxtica con inquietos motor en miembros inferiores afecto triste de fondo ansioso con llanto fácil resonante y congruente con el discurso pensamiento lineal coherente con ideas sobrevaloradas de menos valía culpa autorreproche y desesperanza ideas de suicidio estructuradas nega presencia de ideas de heteroagresión no verbaliza ideas delirantes no impresiona actitud alucinatoria su tono y volumen de voz son bajos memoria remota reciente e inmediata están conservadas realiza operaciones matemáticas simples interpreta similes referentes adecuadamente inteligencia impresión a promedio juicio y reacción inhabilitados sin prospección parcial y prospección interferida por afecto de la clínica de remisión pues nos trae unos resultados de paraclínicos para descartar organicidad dentro de los cuales tenemos un TAC que está dentro de límites normales y unos paraclínicos que también están dentro de límites normales como impresión diagnóstica entonces tenemos un trastorno depresivo recurrente hablamos de recurrente porque la paciente ya había tenido un episodio previo en el 2017 con depresivo moderado sin síntomas psicóticos porque hablamos de moderado pues ahí existe una clasificación para la depresión según el DSM y el C10 como el moderado grave dependiendo de la cantidad de síntomas en el DSM 5 son bastante como poco concretos la cantidad de síntomas que debe tener sin embargo si nos remitimos al DSM 4 pues vamos a tener que le ves 4 o 5 que es lo necesario para hacer el diagnóstico el grave va a ser de 8 a 9 y el moderado pues va a ser la mitad que va a ser 5 o 6 o 7 adicionalmente al momento del ingreso la paciente se le aplica la escala de Sat Person que tiene un resultado de 4 y esto nos da para un resultado que está un riesgo moderado sin embargo según los estudios que se han hecho sobre esta escala sabes que es muy eficiente para detectar riesgo suicida cuando va bajo o alto sin embargo pues en estos estados medios tenemos que concretarlo también con los hallazgos que ya hemos visto de la paciente en la clínica y su relato entonces por el antecedente de intento de suicidio reciente con mala herencia al tratamiento y pues que viene con una mala modulación de su afecto que nula su juicio entonces decidimos que la paciente es apta para la hospitalización en el ingreso pues tenemos que la hospitalizan en la unidad de agudos de una dieta normal maneja con paroxetina 25 miligramos que te apina también 25 miligramos media a la mañana media la tarde y una a la noche y vigilancia escrita por alto riesgo de autogresión entonces que podemos hablar de la depresión hasta ahora la depresión es una enfermedad multisistémica que se da en los pacientes que tienen 5 más de estos síntomas por al menos una duración de 2 semanas entonces estos síntomas tienen que ser por lo menos uno el primero o el segundo de los cuales destacan el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o la anedonia que se define como la disminución importante del interés o del plástico en todas o casi todas de la mayor parte del día adicionalmente a esto pues tenemos los otros síntomas de los cuales necesitamos reforzarnos para hacer el diagnóstico que van a ser alteraciones de peso o alimentación pues habitual el insomnio y el preinsomnio excitación o retraso psicomotor sentimiento de inutilidad culpa excesiva o inapropiada casi todos los días disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones pensamientos de muerte recurrentes ideas suicidas recurrentes en un plan determinado intento de suicidio o un plan específico entonces vemos que la paciente pues cursa con la mayoría de estos por lo cual se da un madrado como diagnósticos diferenciales entonces les traemos desde diferentes perspectivas dentro de lo psiquiátrico entonces podemos hacer el diagnóstico principal diferencial con un trastorno afectivo bipolar o una esquizofrenia de predominio de síntomas negativos dentro del orgánico y neurológico entonces la depresión puede ser debut de síntomas para una enfermedad de Parkinson o puede ser causada también por un ACV de tipo isquémico principalmente en la corteza cingulada anterior también debemos descartar otros tumores o masas que se puedan verificar en las imágenes neurológicas o transformos orgánicos como el hipotiroidismo aquí que tenemos aclarar que la paciente pues no tuvo toma de TSH al momento del ingreso el abuso de sustancias y por último también se puede hacer el diferencial con un desorden de electrolitos aquí pues les traemos las evoluciones más relevantes durante la hospitalización de la paciente resaltando pues momentos específicos en el día 1 que acababa de ingresar pues la paciente quiere que descansó sin embargo se permanece en esas ideas de desesperanza y menos valida diciendo que está sin empleo con deudas y siente que Dios la está castigando en el día 4 por la mejoría y la estabilidad que vemos en la paciente se remite a la detección de psiquiatría general entonces ahí está un poco más tranquila sin embargo refiere que no se acuerda bien del episodio en el día 5 entonces nos refiere que tuvo un mal patrón de sueño en los últimos 3 días que necesitó medicación extra entonces el médico tratante pues adiciona el tratamiento le da una promacina 40 miligramos 6 gotas en la noche aquí ya vemos que tiene un proceso de aceptación en el día 12 la paciente pues nos llama la atención que dice que se siente muy acelerada como hace 3 años dice que tiene inquietud en las piernas y se siente presionada por estar bien y rápido para volver con su familia eso nos llamó la atención hacemos un seguimiento y al día 13 permanece como ese sentimiento de aceleración dice que está acelerada con pensamiento con muchos pensamientos al tiempo y no siente que necesita dormir dice también que las compañeras pues le han mencionado estas cosas sin embargo al momento de la entrevista y el examen mental nosotros pues no vemos evidencia de estos síntomas decidimos hacer entonces una reunión de equipo terapéutico con enfermería y terapia ocupacional y pues también nos confirman como este relato de la paciente entonces aquí nos hacemos la pregunta sobre el episodio actual de la paciente si está cursando con un estado mixto entonces cambiamos el tratamiento bajamos la paroxetina a 12.5 miligramos adicionamos el litio a 600 miligramos al día y subimos la que te apina por la noche entonces ¿qué podemos decir de los estados mixtos? básicamente el estado mixto puede cursar como una alteración depresiva o maníaca de base que posteriormente muestra síntomas para lo otro entonces en este caso tenemos una paciente que debutó principalmente con un cuadro depresivo y que después vemos características de tipo maníacas en su curso de evolución entonces en este caso específico de la depresión mixta entonces tenemos que es un episodio mixto mayor es un episodio con características de al menos tres de los síntomas maníacos y submaníacos durante la mayoría de los días dentro de estos síntomas resaltamos el estado de ánimo elevado o expansivo aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza más hablador de lo habitual poca de ideas aumento de energía dirigida a un objetivo realización de actividades que puedan poner en riesgo su salud o su bienestar y disminución de la necesidad del sueño como remotecnia pues podemos aplicar la DICPAS entonces en el día 17 después del tratamiento con litio iniciado la paciente refiere que aún se siente acelerada refiere que tiene un mal patrón de sueño se habla con el terapeuta y se considera que la dosis está subterapéutica por lo cual se aumenta el litio a 900 miligramos el día en el día 23 pues se siente más animada que ha dormido de una forma más reparadora y pues ha mejorado también los síntomas depresivos refiere que tiene más esperanza y siente que si hay salida adicionalmente en este día tenemos el reporte para clínicos de litemia que está en 0.266 en el día 26 la paciente refiere que ya ha tenido un patrón de sueño que no ha tenido despertares está más calmada una mejoría en su modulación afectiva ya no presentan la habilidad y la inquietud que se concorran con esto con esta mejoría clínica entonces y adicional a la litemia que se considera que está en rango de terapeuta entonces pues la paciente se considera que sea una respuesta clínica por lo cual se decide mantener el tratamiento igual aquí lo que les queremos clara es como una diferenciación entre lo que es el examen mental de la paciente en tres momentos distintos de la hospitalización siendo el ingreso al momento de que se sentía más acelerada y al final entonces al ingreso teníamos una paciente con inquietud motora en miembros inferiores de afecto de predominio triste ansioso con llanto fácil que nos habla de una mala modulación de este ideas sobrevaloradas de menos valía culpa autorreprox y desesperanza ideas de suicidio estructuradas con un juicio y raciocinio debilitados introspección precaria y prospección incierta al día 12 tenemos una paciente que tiene inquietud motora sin embargo permanece el afecto triste de fondo ansioso está mal modulado todavía tiene todo un volumen de voz bajos ideas sobrevaloradas de menos valía desesperanza niega ideas de muerte o suicidio y aquí el juicio y el raciocinio están aceptables con introspección parcial y prospección en construcción y al momento de la salida tenemos una paciente pues con una mejoría significativa está eukinética con tono y volumen de voz adecuados de afecto ansioso modulado no presenta ideas sobrevaloradas niega ideas de muerte o suicidio el juicio y el raciocinio están conservados la introspección está aceptable y la prospección también adicionalmente aquí le queremos traer una gráfica sobre lo que es el afecto y la actividad motora de la paciente según su evolución clínica el 40 que está como interlineado va a ser lo que consideramos un funcionamiento basal normal de la paciente y el inicio del litio va a ser resaltado como la línea roja entonces al principio teníamos una paciente que tenía el afecto y la actividad motora muy baja después de iniciar el tratamiento aumenta esa actividad sin embargo el afecto permanece triste y a medida que va desarrollándose el cuadro después de la aplicación del litio ambos conceptos se van mejorando en el día 28 pues se considera egreso con el tratamiento farmacológico que está ahí y pues la cita control de la toalidad al final pues consideramos que la paciente cursó con un trastorno afectivo y polar esto debido además del episodio actual mixto por el antecedente hace tres años de características similares entonces que podemos hablar del trastorno afectivo y polar mixto que es una enfermedad también multisistémica multietilógica de los cuales se destacan una desorganización de los neurotransmisores que puede ser atribuida la mayor parte de veces por fármacos que lo desencadenan sin embargo no se puede dejar de lado alteraciones en el equipo talamo hipófisis adrenal o con agonistas dopamineros la clasificación de este trastorno va a ser tipo 1 tipo 2 inespecificado siendo la mayor diferencia entre el tipo 1 y tipo 2 la presencia de episodios maníacos donde el episodio 1 va a tener los episodios maníacos y el episodio 2 va a tener un hipomaniaco que se define como un episodio maníaco de menos síntomas de menor duración y que principalmente no afecta la funcionalidad de la paciente hay alguna pregunta de este caso hasta ahora bueno hasta ahora buenos días yo soy Jairo González soy el profe con el que estamos revisando o primero que estoy haciendo la tutoría del caso muchas gracias por la presentación hace un ratico solo decirles que estoy al pendiente también de las dudas hasta el momento vamos muy bien vamos muy muy bien el caso muy muy interesante así que bueno cualquier duda que tengan conmigo yo estoy aquí también ¿de acuerdo? Listo muchas gracias entonces bueno continuamos Nico Santi hay un par de preguntas perdón los interrumpo si quieres Vivi haz tu pregunta hola buenos días a todos no sé si la puedo hacer ya o al final porque tengo una pregunta con respecto pues a lo que Nico estaba diciendo del trastorno mixto entonces no sé como en qué momento si quieres o esperemos si quieres si quieres Vivi esperemos es que yo traje unas cositas acerca de los estados mixtos hace parte de la revisión de tema entonces igual si no te la soluciono con eso pues al final también hay otro espacio para preguntas perfecto listo sobre como algún tema que se tocó mi pregunta es sobre la lemepromacina y la paciente no sé si la hago ahora o la hago al final vale en el caso son considerados los riesgos de adicción pues cuáles criterios se usan al momento de formular un medicamento pues que puede tiene un alto riesgo de generar una adicción en un paciente pues todos los fondos familiares de consumo que ha tenido la paciente pues en este caso de alcohol no sé qué considera pues el tratante al momento de formular una dosis tan alta en una paciente pues qué pros y contras se ven y a futuro si se está considerando toda la posibilidad de pues de los daños adictivos que se pueden generar bueno listo digamos que dentro del cuadro de la paciente no se ha visto en su historia familiar en su historia personal que hay un patrón de consumo pues aquí normalmente el tipo de adictivo era un consumo no un patrón como de dependencia y pues nos avala primero es que sobre todo si este consumo de alguna funcionalidad y alteró funcionalidad dentro de la paciente que tenía trabajo que ha mantenido y pues decide renunciar por otros factores externos y pues el consumo de alcohol aumentó digamos que en ese momento de estar desempleado pero llegó a su funcionalidad pues no tiene ningún otro consumo de alguna otra sustancia y digamos que la leomiofromaxina a pesar de tener un efecto sedante que es lo que se busca siendo pues como el objetivo al momento de registrar no es tan adictivo por ejemplo como las benzodiazepinas entonces el objetivo principal era modular el patrón de sueño que la paciente pues a pesar de que la paciente tenía durmiendo dos o tres horas al día y lo que se buscaba era que estuviera un poco más estable por eso también se hizo el tratamiento con ketiapina adicional a la leomiofromaxina entonces adicionalmente a esto pues cabe recalcar que a medida que nosotros tuvimos mejoría de este patrón de sueño se le puede reducir un dado progresivamente y no un detajo que sería pues otra de las complicaciones y pues se le iba como preguntando si tenía síntomas de dependencia por la ansiedad por consumo el craving y pues estas son como las situaciones que tomamos al momento de establecer el tratamiento listo muchísimas gracias alguna otra pregunta sobre no no Nico hay otra pregunta en el chat de María Paula pero es exactamente más es muy parecida a la de Vivi entonces yo creo que la podemos para el final listo entonces si no hay más preguntas les vamos a la solución de tema vale bueno entonces buen día a todos mi nombre es Santiago Mateus soy estudiante de sexto semestre hago parte también del eje de actividades prácticas y pues nada conmigo vamos a estar viendo la revisión del tema como para un pequeño break traje esta obra de arte se llama Standing Male Newt with Red Loencloth de Egon Shiel y pues nada me llama la atención que pues para la época del 94 como el trasfondo que tuvo la parte del psicoanálisis incluso hasta hasta llegar a penetrar en el arte y pues eso lo vemos reflejado por ejemplo en todas las obras de Egon es un artista expresionista y pues a mí me refleja mucho como las emociones los sentimientos y pues en este caso particular como todo lo que es el sufrimiento y bueno acá les traje este cuadrito como para apreciar un momentico pero nada entonces empecemos con la revisión de tema como tal a propósito de las preguntas vamos a hablar de los estados mixtos les traje primero pues algunas generalidades nosotros normalmente vemos la manía y la depresión como estados opuestos o polos opuestos pero ellos no son excluyentes lo que significa que podemos tener un paciente que tenga síntomas maníacos y síntomas depresivos al mismo tiempo es importante de los estados mixtos que ellos alteran el curso del tratamiento y el pronóstico de la enfermedad y pues hay una gran historia detrás de todos los estados mixtos tratar de definirlos caracterizarlos de hecho Krappelin describió seis tipos de estados mixtos sin embargo hoy se llegó al consenso de que son simplemente formas de manía o depresión actualmente hay dos tipos de estado mixto tenemos la manía mixta y la depresión mixta la manía mixta siendo una manía más una depresión menos sindrómica y por su parte la depresión mixta una depresión más una manía menos sindrómica acá les traje lo que define el DSM-5 como episodio depresivo mixto y episodio episodio maníaco mixto el episodio depresivo mixto ya lo tocamos hacia unas diapositivas con el caso de nuestra paciente por lo que queda pues aclarar un poco que es un episodio maníaco mixto y básicamente es el opuesto un episodio maníaco o hipomaniaco con al menos tres síntomas digamos cardinales depresivos como lo pueden ser la disforia o el estado de ánimo deprimido la disminución del interés o pues anhedonia agitación retraso psicomotor fatigo pérdida de energía sentimientos de inutilidad o culpa y toda la parte de pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida en cuanto a la etiología pues hay varias teorías algo que una que me pareció muy interesante y pues como la que más tiene peso ahorita es la de estados fisiológicos superpuestos y esta básicamente habla de que hay un aumento del eje hipotálamo hipófisis adrenal esto se ve pues en estados depresivos y a esto se le suma también un aumento en la actividad catecolaminérgica propio de los estados maníacos pues dando así lo que se dice como una hiperactivación mal regulada por parte de las catecolaminas con una labilidad emocional por parte del eje que en teoría es lo que nos está causando el estado mixto a esto se añaden también teorías como por ejemplo la alternancia rápida entre los estados de ánimo entonces se habla de pacientes por ejemplo que son cicladores rápidos están más asociados a este tipo de estados mixtos y la parte de las transiciones habla de que un paciente que está pasando de un estado deprimido a un estado maníaco tiene o sufre de un estado mixto en esta transición esto lo asociamos a nuestra paciente que estaba pasando digamos a una manía y pues tenía los síntomas tanto depresivos como los síntomas maníacos sin embargo esta teoría no tiene tanto peso porque se ha visto que los pacientes que son que sufren de estados mixtos normalmente los estados mixtos son incluso más largos que los periodos clásicos maníacos o depresivos de digamos los pacientes que sufren de trastorno afectivo bipolar normalmente les traje algunas características mixtas las vamos a desglosar en la parte de manía mixta y depresión mixta en cuanto a la manía mixta los síntomas digamos maníacos cardinales son un aumento en el estado de ánimo una mayor labilidad emocional y una mayor irritabilidad por su parte también tienen estos pacientes menos sentimiento de grandiosidad sufren menos euforia menos fuga de ideas y tienen una menor disminución de la necesidad de sueño en cuanto a los síntomas depresivos tenemos como cardinales la disforia la culpa excesiva y la ideación suicida en cuanto a la manía mixta en cuanto a la depresión mixta los síntomas maníacos más característicos son el ánimo irritable la distractibilidad taquipsiquia y taquilaria y pues la depresión se ha visto que pues no difiere mucho de lo que es un episodio depresivo clásico algunos predictores para para ver si un paciente va a entrar en un estado mixto o es susceptible a estos estados mixtos los más significativos son los síntomas maníacos durante un episodio depresivo mayor ya que estos confieren un curso y unas características muy similares al TAP y pues posteriormente probablemente se haga el cambio de diagnóstico y pues cuáles síntomas maníacos específicamente la necesidad disminuida de sueño la energía aumentada y el incremento de la actividad dirigida a un objetivo esto durante un episodio depresivo mayor pues da una predicción de cambio de diagnóstico a trastorno afectivo bipolar muy grande algunas comorbilidades importantes tenemos la ansiedad son síntomas característicos de la manía mixta aunque también se ha visto en depresiones mixtas y es muy importante tenerlos en cuenta porque pues los episodios que cursan comorbilidades con ansiedad muy probablemente puedan sufrir un estado mixto y también algunas alteraciones en la agitación como lo son la tensión interna dolorosa que habla de un aumento de la actividad motora no dirigida a objetivos entonces se ve un aumento de la actividad psicomotriz en las manos y en los pies de los pacientes y un aumento de la actividad dirigida a objetivos mal regulada entonces los pacientes cursan con irritabilidad e impaciencia relacionándolo un poco con el caso pues nuestro paciente tenía una depresión mixta y podemos ver que tiene síntomas predictores de de estados mixtos como lo son la necesidad disminuida de sueño y la energía aumentada durante el episodio depresivo y a su vez también cursaba con un fondo ansioso que nos puede hablar de que es como una paciente que muy probablemente vaya a tener un estado mixto vamos a hablar también un poco de pronóstico de los estados mixtos ya que es precario realmente hay una de dos que los pacientes con estados mixtos obtengan una mayor frecuencia de episodios durante el curso de su enfermedad en la vida o que tengan menos episodios pero estos episodios sean más largos como sea igual se ha visto que hay mayores periodos de inestabilidad anímica en los pacientes con estados mixtos también hay tasas bajas de remisión interepisódica y esto hace referencia a que los pacientes van a estar en manía en depresión o en un estado mixto más que en un periodo de utímide durante toda su vida hablamos de un mayor riesgo de suicidio por la combinación de la desesperanza depresiva y aparte pues la impulsividad y la hiperactivación maníaca y pues comorbilidades como ya las mencioné algunas importantes y destacar las ansiedades y una pobre respuesta al tratamiento esto nos deja pues un incremento en la severidad de la enfermedad hablando un poco de tratamiento se ha visto que los episodios maníacos con tres o más síntomas depresivos tienen una mejor respuesta al litio sin embargo estos estados mixtos normalmente no responden muy bien a este fármaco a cuáles sí responden muy bien se ha visto mejoría con ácido alprodico carbamazepina y antipsicóticos de segunda generación sin embargo toca examinar el perfil del paciente porque pues varía mucho y realmente estos pacientes tienen una muy pobre respuesta al tratamiento y pues en depresión mixta se incrementa el riesgo de suicidio con el uso de antidepresivos entonces pues hay que tener cuidado les traje también una pequeña conclusión acerca de los estados mixtos que son una combinación o alternancia rápida entre depresión y manía posiblemente causada por una hiperactivación y una función catecolominérgica aumentada se asocia a inicio temprano de la enfermedad curso recurrente estresores previos y abuso de sustancias además y esta es la parte más importante una mayor severidad de la enfermedad un peor pronóstico y una pobre respuesta al tratamiento por lo que son pacientes que tenemos que tener bien acompañados para revertir un poco ese pobre pronóstico y pues mejorarlo bueno ya vamos a hablar un poco de lo que es el viraje entonces básicamente no se ha llegado a un consenso de lo que es el viraje no se ha llegado a una definición y los autores difieren hay varias teorías sin embargo les traje acá a fines prácticos esta definición que es un episodio depresivo seguido de un episodio hipomaniaco maniaco o un episodio mixto dentro de las siguientes 12 semanas entonces acá en la gráfica podemos ver que los pacientes cursan con un episodio depresivo y dentro de 12 semanas pasan a un polo maniaco es importante tener en cuenta esto porque en esta transición podemos ver casos como las de nuestro paciente que de la transición de polo depresivo a polo maniaco tienen un estado mixto es importante ¿por qué? porque si identificamos esto a tiempo podemos tratarlo de la manera adecuada y pues mejorar el pronóstico del paciente algunos datos epidemiológicos acerca de los virajes se dan más frecuentemente en el sexo femenino en personas con ingresos ingresos bajos la edad de incidencia es de 26 a 35 años y pues una incidencia global de 10,9 por mil personas a año hablando de algunos factores de riesgo el primero pues es la herencia se habla de factor de riesgo de familiar de primera línea con trastorno afectivo bipolar también la edad temprana del inicio de síntomas es un factor de riesgo y ese primer episodio si fue de una mayor intensidad a lo normal también es un factor de riesgo a su vez también se habla de que la mala adherencia al tratamiento antidepresivo o la resistencia a los fármacos antidepresivos son factores de riesgo y cuando ya tenemos el paciente es clave tener en cuenta los antecedentes de la enfermedad propia del paciente ya que también hay factores de riesgo con pacientes cicladores rápidos con pacientes que ya han tenido una intensidad más fuerte y una frecuencia más alta ya sean síntomas depresivos o maníacos y también el tipo de trastorno afectivo bipolar se ha visto que el TAP tipo 1 está mucho más relacionado a virajes que el TAP tipo 2 también tenemos que mirar la historia de síntomas maníacos en los pacientes intentos de suicidio y antecedentes toxicológicos como el uso de anfetaminas opioides y historia de alcoholismo algo muy importante es evaluar el episodio actual depresivo del paciente y tenemos que mirar estos tres pilares el estado de ánimo la parte maníaca y los ataques de pánico son predictores por ejemplo que haya un aumento del estado de ánimo de 4 a 7 días previos a que empiece el episodio depresivo actual también es predictor síntomas asociados a manía por lo menos con una intensidad moderada y la comorbilidad de ataques de pánico otra vez pasamos a la parte ansiosa la comorbilidad con ataques de pánico ha estado relacionada estrechamente con los virajes de acá que podemos destacar nuestra paciente pues tenía sexo femenino tenía 33 años aparte tenía una tía con antecedente de depresión y ella tiene una muy mala herencia del tratamiento farmacológico por lo que nos da el perfil para una posible paciente que pueda virar con estos fármacos entonces hablando un poco de las teorías etiológicas las teorías que más tienen peso otra vez recalco son las teorías neurobiológicas y neuroendocrinas que hablan de una alteración en el eje hipotáramo hipófisis adrenal que puede ser causada por ejemplo por factores como deprivación de sueño o medicamentos que alteren la conducción de neurotransmisores rescatando los agonistas dopaminérgicos pero los antidepresivos que son los que estamos hablando en este momento también tienen alteran los sistemas de neurotransmisión tengo este pequeño esquemita más adelante lo vamos a retomar pero básicamente pasamos de un estado de monoaminas disminuidas a monoaminas aumentadas gracias pues al fármaco antidepresivo otras teorías digamos un poco más asociadas al ambiente son los acontecimientos positivos acontecimientos negativos y el ciclo circadiano los acontecimientos positivos básicamente nos hablan que los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen una desregulación de la conducta entonces ellos tienden a dirigir sus conductas por ejemplo el incremento del estado de ánimo el incremento de la energía hacia actividades que les generen recompensa se habla de que los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen una mayor sensibilidad la recompensa y por eso cuando tienen un acontecimiento positivo que por ende les cause una recompensa ellos van a desencadenar síntomas maníacos los acontecimientos negativos básicamente son que como un método de defensa que tiene el paciente para alejar esas amenazas o para alejar esa realidad amenazante y estresora entonces cuando llega al acontecimiento negativo básicamente el paciente empieza con síntomas maníacos para para evadir esa realidad hablando un poco del ciclo circadiano se ha visto que el ciclo circadiano como tal puede desencadenar síntomas maníacos sin embargo también afecta al eje hipotálamo hipófisis adrenal y se adjunta a la teoría de los acontecimientos negativos pues desencadenando síntomas maníacos un poco asociado a los antidepresivos les traje un esquema muy muy general de lo que pues pasa en un episodio depresivo tenemos neurona presináptica neurona posináptica hendidura sináptica estas son monoaminas llámese dopamina serotonina honoradrenalina que son las que nos interesan en este momento y normalmente lo que pasa es que los pacientes con depresión tienen un nivel bajo de estas monoaminas y pues aparte tenemos la recaptación de estas monoaminas a la neurona presináptica y gracias a la actividad de la enzima monoaminoxidasa pues también se degrada que es lo que buscamos con los fármacos antidepresivos que inhiban esta recaptación o que inhiban directamente la monoaminoxidasa para que haya pues una mayor disponibilidad de estas monoaminas en el espacio en la andidura sináptica y pues que la otra la neurona posináptica tengamos posibilidad de captarlas y que haya un funcionamiento más normal lo que pasa es que por razones como susceptibilidad y pues las razones que ya hemos tocado durante toda la revisión estos pacientes que normalmente tienen o que viran o que tienen estados mixtos no van a aceptar con normalidad esta mayor biodisponibilidad de monoaminas y van a generar síntomas maníacos a partir de pues el exceso no sino pues como del aumento de las monoaminas asociados a los antidepresivos básicamente tenemos que los antidepresivos trit y tetracíclicos son los que pues según la literatura se han asociado más al viraje sobre todo en tratamientos crónicos con tasas que llegan de un 9 al 69% de viraje la benlafaxina también se ha asociado al viraje hablando un poco de los fármacos antidepresivos con un perfil más seguro tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y el bucopión y otros fármacos no antidepresivos asociados al viraje pues podemos mencionar la clozapina la ketiapina y la L-dopa se encontró también que entre más crónico sea el tratamiento con estos antidepresivos aumenta considerablemente pues la probabilidad de que los pacientes viven un poco acerca del tratamiento de que quiero hacer una cuña porque yo les mencionaba que el tratamiento de estados mixtos era pobre digamos con litio pero pues esto es diferente porque acá el paciente en teoría ya viró ya hizo el cambio acá el tratamiento que utilizamos es estabilizadores del estado de ánimo llámese litio ácido alprodico la motrigina o carbamazepina sin embargo el litio se ha visto con un perfil protector para los virajes les traje pues un pequeño estudio que evaluaba la tasa de virajes con distintos tratamientos en este se mostró una tasa de virajes del 53% con monoterapia con hemipiramina que es un antidepresivo tricíclico se redujo a un 26% cuando se le adjuntó el litio y se redujo incluso más a un 24% cuando había monoterapia con litio por lo que es el fármaco que pues se recomienda usar para los virajes y pues también el que usamos con nuestra paciente y pues vimos que de hecho si tuvo una mejoría sintomática algo muy importante es revisar los estados de litemia de los pacientes cuando tratamos con litio porque pues el litio puede ser tóxico estos estos son los rangos de mantenimiento de 0,8 a 1,2 y en el estado per se en el episodio per se perdón de 1 a 1,5 sin embargo esto varía mucho dependiendo de la literatura y pues la idea es tener el litio en el menor rango posible pero que a su vez haga una dosis terapéutica que esté haciendo efecto farmacológico y ya para ir finalizando traje una discusión o si como una reflexión acerca de si realmente le podemos atribuir como la monocausalidad de los virajes a los fármacos antidepresivos ya que pues como ustedes saben la enfermedad que el trastorno afectivo bipolar tiene un ciclado normal y es impredecible entonces es muy difícil distinguir entre si el viraje o el switch fue espontáneo o realmente está inducido por antidepresivos de hecho por esto muchos autores han decidido cambiar el término viraje inducido por antidepresivos a viraje afectivo emergente del tratamiento para no atribuirle toda la causalidad solo a los antidepresivos y traje un pequeño estudio donde se mostró que el tratamiento con o sin antidepresivos no aumenta el riesgo de viraje en pacientes bipolares comparados con las tasas de viraje espontáneo siendo 15,3 para el tratamiento con los antidepresivos y 13,8 para las tasas de viraje espontáneo entonces realmente esto nos deja pues un horizonte incierto no sabemos si realmente los antidepresivos causen como tal el viraje o simplemente la enfermedad tenía que cambiar en ese momento y cambió también se han visto pues muchos artículos que muestran que si hay cierta relación con el viraje y los antidepresivos pero esto sigue en discusión esto se sigue investigando y pues sí como la recomendación es tener en cuenta cómo está clínicamente nuestro paciente a medida que vamos dando digamos antidepresivos o que vamos no sé adjuntando el litio preguntas ahora sí hola bueno el doctor creo que pues va está pidiendo la palabra con solo un comentario es que está excelente bueno todo lo que han propuesto es así en realidad no tengo ninguna corrección que hacer está está excelente todo lo que han dicho sobre todo esta discusión que han dicho al final de lo que has dicho tú Santiago es algo que la digamos no es muy claro si en efecto el antidepresivo es el que causa el episodio maníaco o no es decir si uno hospitaliza a un paciente porque tiene una depresión es porque esa depresión digamos es grave o moderadamente grave y como dice por ahí la canción de Guayacán mientras más oscurece es porque va a amanecer o sea un paciente con una depresión profunda de por sí es probable y si tiene una enfermedad bipolar de base es probable que tenga un episodio maníaco cuando lo estemos observando sin que necesariamente sea cosa del antidepresivo pero eso no quiere decir que tengamos permiso para usar antidepresivos en enfermedad bipolar no digamos es mejor ser prudentes y tener cautela y evitar el uso de antidepresivos cuando nos enfrentemos a un paciente con trastorno bipolar por eso mismo si tenemos un estado mixto que emerge en un episodio depresivo que tenemos hospitalizado digamos lo que hay que llevarnos para la casa es evitar el uso de antidepresivos en ese caso y manejarlo como si fuera un episodio maníaco un estabilizador del ánimo litio valproico carbamazepina que se yo pero manejarlo de esa manera para evitar que aparezca una manía florida una manía franca pero está excelente muy bien la revisión gracias doctor hay una pregunta en el chat mariana larios nos pregunta o bueno pregunta que tan común es el cambio de diagnóstico en los pacientes y cual es el efecto en los familiares de los pacientes en este cambio de diagnóstico bueno con respecto digamos al cambio de diagnóstico la incidencia que realmente varía mucho según los estudios porque es algo que todavía se está investigando la incidencia que yo encontré en una revisión que me pareció muy confiable es de 10,9 por mil personas año igual me parece una cifra muy elevada para el cambio o el viraje y pues ya no sabría decirte yo que que trae con respecto a la familia porque pues no 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 sé si el doctor me puede ayudar ahí sí o pues realmente lo que se ve es que la incidencia de 10,9 personas por mil sin embargo tenemos que tener en cuenta también la cifra de los cambios que dejan pasar y los pacientes no son sucesos o sea que cuando va como cambia la persona que era y paciente ni familiar o trabajo o personal que tiene que muchas veces estos síntomas que son maníacos que no le incomodan al paciente entonces a diferencia de los depresivos que son ecodistónicos que me tienen un malestar a mí yo trato y trato y no puedo cambiar en estos temas que sufren precisamente son las personas a su alrededor también varía mucho si estamos hablando del episodio hipomaníaco o maníaco actual entonces en el episodio maníaco hipomaníaco que funcionaba antes cambia la funcionalidad del paciente entonces en el episodio hipomaníaco vemos una paciente que funciona bien que trata como de hacer su trabajo de manera el reconocimiento de sus pares al ver que es una persona que pasa como una persona que no está teniendo problemas en el episodio hipomaníaco entonces vemos las ideas clásicas excepto de la candiosidad que no voy a comprar cinco casas y las compro y genera un malestar por los demás entonces tenemos que tener en cuenta que primero los pacientes no consultan por esos síntomas y segundo que si estamos hablando de un episodio hipomaníaco puede afectar la situación pero hay que tener como todos estos factores ahí viéndolos constantemente aquí hay otra es posible considerar el uso de hipobióticos como tratamiento para los antidepressivos en pacientes forzando por estados mixtos ¿a qué te refieres con psicobióticos? los psicobióticos son bueno tengo entendido yo esto es una cosa más o menos reciente tengo entendido que son bacterias que se que se ingieren y tienen efectos en la microbiota y por ende en salud mental tengo entendido también que esto es una cosa bastante nueva así que la evidencia es apenas naciente y es es muy precaria entonces si estamos hablando de algo que tiene evidencia aún escasa y para un estado mixto que es algo poco relativamente infrecuente o al menos menos frecuente que una depresión o un episodio maníaco digamos que la cosa es lo que puede que esté publicado que desconozco debe ser anecdótico también por aquí hace un rato mencionaban que qué tan común es el cambio de un diagnóstico a otro digamos partamos del hecho que la depresión es muy frecuente si la encuesta nacional de salud mental dice que hasta cuatro de cada cinco pacientes cuatro de cada cinco colombianos puede que haya tenido síntomas depresivos o ansiosos a lo largo de su vida mientras que la enfermedad bipolar por ejemplo tiene una prevalencia de vida del uno por ciento uno a uno punto seis el TAP uno y más o menos cero punto cinco el TAP dos es menos frecuente entonces aún menos frecuente es el paso de una depresión mayor o una depresión monopolar a una a una enfermedad bipolar no es frecuente pero es un riesgo que existe sí y de hecho que se puede presentar en la práctica clínica como lo que ustedes han traído hoy tomando ahí un poquito lo del psicobiótico ya ya ven estos estudios principalmente de manera de los cambios de flora en los episodios depresivos sin embargo en la ansiedad no se tiene la vida entonces son teorías que se están desarrollando ahora y pues que se tiene que investigar más pero por lo que se ha estudiado en el momento de la mayor repercusión lo más tarde si quieres el contacto si se mande la pregunta no veo más por ahora recordarles por favor que ya está ahí en el chat la palabra clave psiquiatría para tomar la asistencia ¿es cuál? perdón psiquiatría la palabra es psiquiatría Nico si quieres cierreme ahí entonces ya que no tenemos más preguntas pues les queremos cerrar la conversación con unas conclusiones que hicimos acerca de la revisión de caso y precisamente este caso en específico entonces es clave tener en cuenta la historia características de la patología así como otros factores desencadenantes es importante evaluar y monitorear el cuadro actual de los pacientes teniendo en especial la atención en cambios de estado de ánimo o síntomas asociados a manía elegir el tipo de terapia farmacológica teniendo en cuenta el perfil mecanismo de acción y posibles efectos adversos destacando los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina por mejor desempeño en las características al evidenciar un viraje en el paciente es necesario el inicio de un estabilizador del estado de ánimo el litio ha demostrado ser un factor protector contra el viraje el viraje se entiende como un efecto adverso de los antidepresivos sino como el descubrimiento de un TAP no diagnosticado y por último hacernos la pregunta ¿es relevante el uso de antidepresión hasta el momento del viraje o el viraje se dio de manera espontánea? entonces con esto pues concluimos la revisión bueno creo que sí le fue la conexión a Nico nada ya con esto concluimos la revisión de temas espero que les haya gustado espero que hayan aprendido mucho y pues nada si tienen preguntas pues igual bienvenidas sean doctor ¿quiere decir algo? excelente excelente bueno muchas gracias de verdad por la revisión y nada los felicito los felicito a todos jóvenes me sorprende que seamos tantos reunidos hoy un sábado hablando de psiquiatría y bueno me alegra mucho de eso también así que solo sí les recomiendo que mantengan el impulso que mantengan la motivación y que sigamos todos interesados en comprender un poquito la salud y la enfermedad mental para poder ayudar a nuestros pacientes y bueno y bueno para poder conocer un poquito más de eso también felicitaciones bueno gracias a usted por acompañarnos y por el espacio y el tiempo y pues nada gracias a los muchachos también por hacer esto posible y pues nada gracias gracias muchas gracias gracias doctor muchas gracias gracias doctor